Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Antes de comenzar el video los invito a suscribirse al canal, activar la campanita a todos los que no lo han hecho Y reventar con su me gusta, pero bueno muchachos, estamos aquí trayéndoles lo que el público quería Muchos querían que reaccionara al directo, no sé si sea el más épico, no sé si sea el más, pues vaya, el más fail de la vida de Antronics Pero bueno, muchos sabrán de lo que les estoy hablando, ya lo habrán visto por el título Y en serio, mucha gente estuvo pidiéndomelo, Antronics reacciona esto, Antronics reacciona esto, reacciona, reacciona, reacciona En serio banda, ya no aguantaba, tenía que hacer esto, no soy mucho de hacer video reacciones Pero si les gusta que empiece a hacer de vez en cuando, 200 mil likes hermano, 200 mil likes Que yo sé que nuestra comunidad puede llegar a eso y mucho mucho más Pero bueno, no nos vamos a tantos rollos, les voy a platicar así rapidito Vámonos para explicarles Iban pasando esas fechas las cuales llevábamos dos meses de la pandemia Y empezó el semáforo rojo full en mi ciudad Pues vaya, no había nada abierto, ya sentía la desesperación sinceramente Yo tenía un ritmo de vida, les comento en el cual yo salía de vez en cuando Cada fin de semana, salía viernes, sábado, empezaba a salir de vez en cuando Pero vale, este encierro ya me tenía loco Y pues vaya, yo vi una botella por ahí de whisky Para los que se pregunten, Antronics, que estabas tomando Vaya chicos, esto yo sé que muchos niños lo van a ver Y no lo fomento, no lo hagan Papá, si están viendo esto, no fomento este tipo de acciones Pero bueno, como dicen, mejor tomar en casa que tomar Y pues vaya, tomar en otro lugar que no sea tu casa Ir y manejar, etc, etc Que todo lo hice dentro de mi casa Lo que yo les platico es que yo ya estaba harto hermano Yo ya estaba harto del encierro Yo estaba harto pues de que no se pudiera salir de ese encierro Lo que tú sientes es desesperación Yo siento que es lo que todos sentimos al inicio de la pandemia Yo vi la botella, dije voy a empezar a echarme unos traguitos Y vale, todo se descontroló, todo fue historia Así que vamos a reaccionar a esto Porque muchas personas me lo pidieron Así que venga Mi banda, ya estamos aquí en el mundo del internet Como pueden ver, estamos en el inicio, mi inicio de YouTube Y quiero que vean lo que aparece cuando uno pone Antronics Antronics reacciona Mr. Steven Antronics reacciona Mr. Steven Antronics borracho, bro Chequense esta jalada Alguien resubió esto Y tiene un millón de visitas Y 1.7 millones de visitas hermano Te voy a mandar un strike loco No, mentira Buena, buena esa Porque así puedo ver esto Porque ese archivo yo lo borré Así que los perdono Pero vale, vamos a entrar a este Mi banda, aquí vamos a empezar la video reacción Yo me acuerdo que en mi delirio En no sé qué carajo estaba pensando Se me ocurrió prender directo O sea, en qué carajo estaba pensando Vamos a darle play a esto Déjenme les digo que Discord Aquí yo estaba sano todavía Estaba como que medio tomando Estaba el Kamikaze, el Kasori, Xavi Me acuerdo que los había invitado Qué pedo Qué rollo Qué rollo con el pollo Qué rollo con el enano A ver Como que qué rollo con el enano Eso qué loco A ver Aquí ya estaba diciendo cosas Que la verdad Si yo te veo Pues vaya Pienso que no estás bien de la cabeza Hermano Si me dices Qué onda con el enano A ver Bueno Acabamos de iniciar directo Van a ser tres horas de aquí A las tres y media de la mañana Bueno Tres cuarenta y siete de la mañana Son Bien exacto Loco Tres cuarenta y siete de la mañana Qué rollo Tres horas directas Así que vamos a estar jugando Con la escuadra del Game Over Un saludo a todos los que vayan llegando Al directo Saben que se les ama Se les agradece Que siempre estén ahí al pendiente Bueno Aquí sinceramente Si me notaba Un poquito tomado Pero no No mal O sea Tomado alegre bro A ver Uy ya somos más que Jair 17 Jair 17 Me la pela Un saludo a todos Jajaja Jajaja Hoy no me acuerdo de nada De ese directo Se los juro No me acuerdo de nada A ver Un saludo a todos Y mi hermanito Jair 17 Está en el otro cuarto Jajaja A ver Me dijeron O sea A ver Quiero ver las frases que digo Loco Uy ya tengo arma Grey Ego yo no tengo ni arma Voy a bajar por mi toque ¿Qué pedo conmigo wey? Porque hablo así ¿Qué pedo? Capaz de poder ir Toma que me va a hacer esa parte Uy 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 Ahí hay unas moscas Ahí hay unas hormigas En la pared hermano ¿A quién le disparo? No Ay que pendejo Yo buscando mi toque Ni traigo a hidro Ya ni puedes salir Ni nada Bueno Ahí decía Lo que en verdad Sentía hermano Yo me sentía muy Pues vale Muy así De que wey Estoy todo el día En mi cuarto Todo el día grabando Trabajando Jugando Y ya No había ni gimnasio bro No podía ni salir No estaba permitido La salida Al aire libre A ver el sol A ver a los pájaros Volar hermano Yo me sentía muy muy mal Porque yo A mi me gusta mucho salir Y Pues vale Como les platico No aplaudo estas acciones mías De que uy Tomar hasta Ya no saber que rollo Pero vale Yo soy muy consciente De que es mejor Y siempre lo he dicho Tomar en casa Tomar en tu cuartito Ahí no le haces daño A nadie bro Te casi quedas Y te duermes Y ya No lo hagan niños Bueno vamos a seguir Aquí viene lo bueno Que ahorita vamos a ganar Van a ver A ver Enséñame Antronics Si se hace fácil Loco A ver Que reacción Puro heroico Puro heroico eh A ver Creo que aquí En este punto Yo todavía Estoy bien guapo Míralo es Uy vamos A la bestia Ojo Puro rush Puro rush Ojito Xavi Es cual Es cual de niña Uy lo que pegaba ¿Qué es eso? Xavi Y Xavi ya mamó Ojo Me mamaron ¿Qué es eso? No Ocupo ayuda pa No Me dejaron solo Rambe Ese es Xavi Bueno Dicen que después Se vino Vinieron Partidas Más Más Interesantes Todavía hay una épica Hay una épica Déjenme se las muestro La joya de la corona La partida Legendaria De esto A ver Creo que por aquí empieza Loco Wey Llevaba 32 minutos De directo Aquí ya me estaba Caciqueando Aquí ya empezó El caciqueo Aquí está bajo el perro No Aquí está Chas Te sube Kayser Te sube Te sube Me voy pa atrás Kayser Me voy pa atrás Kayser ¿Qué pego con mi voz? Ahí no supe nada Dije Se bogeó Esta es la buena Esta es la buena Tarense duro Wey Les prometo chicos Aquí yo ya andaba hasta el tronco Una vez les digo wey Yo no de hoy falsas esperanzas Yo soy serio Y concreto ¿Qué es eso wey? Serio y concreto ¿Qué es esa mierda? A ver Wey se mira bien verga Toda la escuadra con esta ropa A ver Vamos Vamos a ver ¿Qué es eso loco? ¿Serio y concreto hermano? A ver Ojo Uy Pues era más rusero ¿Eh? Arriba del techo yo creo Sí wey Corre 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 Para atrás Con aire Con aire Con aire ¡Mierda! 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 No ya Ahora fíjense de mi Estoy una mierda Wey Flotante No loco No loco No No Perdón Me estoy superando por mí Si la pierden es por mí Verga me atravesó la pared Si la pierden era por mí Obviamente wey Obviamente era por ti A ver A ver Chavi se está curando ahí ¿Qué es eso? Uy loco Vale Vale A ver No Yo tuve uno Y otro ¿Qué es eso? A la bestia Granada No loco Nah Chicos Sinceramente Esta la perdió Game Over Por mí No No doy excusas Yo ando pedo Así que La perdieron por mí Ellos dieron lo mejor Y yo no di Nada Eso no Real bro Real 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 A ver Vamos Que chicos En serio Aquí era la mitad Y ya estaba así Imagínense más adelante Bro Imagínense más adelante O sea Loco La evolución de Antronics Pedo Aquí Aquí empieza lo bueno Diez minutos después Y así ya andaba A ver Chicos Si se ha perdido esta banda Es por mi culpa Sinceramente No ya O sea No hay No hay No hay Escusa Gasta 30 mil en la medusa A ver Oye Que pinche rimas Me aventaba Hermano Con la granada Con la granada No se vayan Loco Que fue eso Ojo Ojo Parte épica Parte épica Uy Me las metí De perro Chequense esto Ya habían tirado Toda mi escuadra Ya habían tirado Toda mi escuadra Y chequense La jugada Del siglo O sea El Rogue El M8N Miren Esta jugada Es la real Hermano Si no habías visto Esta jugada No se que haces En Free Fire Chequate esto Chequense esto Me callo Solo quedo yo Loco Agarro La granada De humo Y chequense Yo ni sabía Ni que había agarrado Yo creía que era una granada De verdad No traía arma No traía arma No traía arma Loco Que fue eso Hermano Granada de humo Granada de humo No traía arma No traía arma Güey Pero me aparecen En la vida real Y culean Qué feo Güey Te lo juro Que me lo aseguro En la vida real Y son culos Güey 45 minutos Con bebidas No es bueno Hermano No es bueno No es bueno Loco No es bueno A ver Cuanto más le di A ver En 10 minutos más Cómo andaba A ver En 10 minutos más Cómo andaba Quiero escucharme Si no son pro Pues ya rotamos A la verga Qué chingados Güey Son pro Y ahorita Los atropellan Y todo Y se se calcó Lo todo Loco Loco Para güey Qué dicen A ver Ah Ahí para güey Me había Hermano Gracias por eso Nunca Creo que nunca Te lo agradecí Pero ahí para güey Me había donado Creo que un cohete En la plataforma De Nimo TV Que es mucho Mucho Money Así que gracias Por esa donación Pero chequense Aquí yo no sabía O sea Aquí estaba perdido No sabía Ni quién era El Bonnie Y el Unos cracks Para mí Nada Tempo verga Campo Qué mierda Güey Estaba hablando Inglés O qué rollo Estaba hablando Mandarín O qué Qué chingados Dices Bro Qué A ver Esto es de Arrgindinugri Bro Pon unas Polas Luego hacemos Salas No sé Qué verga A ver Es que sinceramente Chamos Siendo humilde Chamos Chamos A ver Siendo sinceros Con ustedes Esto es para divertirme Yo no lo juego Competitivo Ni nada Esto es Para divertirme Con mis compis Del clan Divertivo Eso sí Banda Yo el juego Ni me lo tomo Competitivo Como dicen Los borrachos Y los bebés Siempre dicen La verdad Y El juego Siempre me lo tomo Para pasar el rato Cotorrear Nunca he querido ser Tal vez en su tiempo Sí Pero ahorita Ya hay mucho nivel Esto me lo tomo Nada más Para un simple relax Para pasarla bien Con los amigos Jugar Etcétera 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 Así que Escuchemos a Lantronics Pasarla chido Yo no le tiro A nadie Si me matan Chido Me mataste Y ya O sea Saben Si me mataste Le hiciste mejor Que yo Y ya O sea Yo nunca La tomo A personal Y si me mataste Chido Brother A ver Aquí ¿Qué pasó? Se me acabó La pelea El celular A la vez Y aquí Prendo la cámara Güey ¿Qué pedo? Les juro Que nunca he visto Esto Porque me da pena A ver A ver A ver A ver Chingado Piden que se vea algo Bueno Voy a poner algo A ver Ay wey Pues si estoy bien guapo Creía que iba a salir Más caciqueado No Si me veo Decente Un poquito más Flaco Creo que ahí Eran como 4 kilos menos Ahorita ya le estoy metiendo Más al gym Bro Ojo Chicos Recuerden Háganle caso A Kamikaze A Keizor A Kamikaze A Kamikaze ¿Qué pedo? A Javi A Carlos A Dibala Kiagre Kiagre Este Kamikaze Güey Kamikaze 20 veces ¿Qué pedo? Si ven Que son buenos ¿Qué? Bueno 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 banda Les voy a platicar Ahí el final De la historia Ahí Machi Se da cuenta Que ando Super hasta el tronco Y me va Y se fue así Corriendo A desconectarme El modem Y yo me quedé Hablando a la pantalla Solo para los que Se pregunten ¿Qué carajos Pasó después de eso? Yo me quedé Hablando aquí A la pantalla Loco Y me quedé Como 20 minutos Y me dormí Pero bueno Eso fue el desenlace De lo que pasó Muchos querían que reaccionar A esto Y les comento Y les vuelvo a decir No estoy orgulloso De esto No es algo que canta Los 7 vientos Muchos Pero pues ya estaba En internet Hermano Pues ya estaba Todo el mundo Lo vio Y querían que yo Reaccionara a esto Recuerden No tomen Si manejen No tomen Si están solos Cracks Porque pueden hacer locuras Yo sentía la confianza De tomar Porque estoy en mi casa Estoy en mi cuarto No tengo que manejar A ningún lado Me caciqueo Y me duermo No es un ejemplo Para ustedes muchachos Yo les doy muchos ejemplos Este no es Uno de ellos Para que quede Bien claro Para que quede Bien claro Así que pues nada Gracias a todos Los que se pasaron Y pues Recomienden este video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita Y nos vemos Bye